Música Empezamos sin culpa, yayay, pa' pasar a la raja, yayay, y si no te conectáis te pasáis. La mejor fe de hoy, mi cheto está aquí, con las pantallas de TVMás, tenemos un equipo trabajando, un equipo de punta en blanco, pa' bailar la mejor hueca, pa' tomarse la chicha en cacho, pa' hacer las mejores payas y pa' pasarla caballo. ¿Me rimó también? Oye, los mejores invitados, vamos a payar, vamos a celebrar, vamos a brindar y vamos a conversar, miércale. Ya sigo o no sigo, ¿me quieren más o no quieren más? Me las memoricé toda la semana y me puse celeste, porque el que no ve, sin culpa, que le cueste. ¡Ay, ya, ya! Me fueron leseando. Y tengo la primera frase de esta noche, porque hoy día sí que vamos a pasar lo increíble con dos hombres 100% chilenos, miércale. Yo dije, ¿a quién podemos invitar que supere, que nos superemos cada día y que lo pasemos la raja? Que podamos decir garabato, que podamos expresarnos como corresponde y los elegimos a ellos. Porque son parte de nuestra historia y de nuestra identidad, miércale. Y el primer invitado de esa noche dijo lo siguiente. ¡Ay, me cansé! Jamás dije que se iba a acabar el mundo. Me preparaba para una crisis social y creo que no me equivoqué. ¿De qué estamos hablando? ¿De un pitonizo? ¿De un mago? ¿De un adivino? ¿De un chamán? ¿De un hombre que es ciertamente sabio y pucha que sabe hablar? ¡Lucha Arena Junior! ¿Sabe lo que dice? ¿Dice lo que sabe? Querido, bienvenido. Oye, ¿sabe usted? Porque están cachando algo que yo dije hace, yo diría que por ahí por el año 2011. Ya. Pero imagínate, así como dices tú y creo que no me equivoqué, mucha gente me lo dice pero me lo dice calladita. Ya. ¿Cachai? No, acá nos gusta decir las cosas sin culpa. Sí, pues aquí no tenemos ningún problema y para la gente que está en la casa yo quiero decirle primero que todo que yo no cuento chistes de la cintura para abajo. ¿Cómo? Cuento chistes de la rodilla para arriba. ¡Ah! Entonces está ahí perfecto que llegaste al lugar indicado. Sí, querido. Sí. Lucho, bienvenido. Oye, ayúdame a presentar a este segundo invitado. Sin decir quién es, descríbelo. Mira, este... ¿Quién es para ti? Es un gran guatón. ¿Un gran guatón? Es un gran guatón. ¿Ya? Es folclorista. Él es experto en payas, experto en todo lo que tiene que ver con la raíz folclórica y es muy simpático el guatón. Y tienen muchísimo en común. Sí, hemos trabajado muchas veces. Esta noche. Pero primero te voy a contar qué dijo lo siguiente. El Purgatorio es un programa oculto de farándula para revivir a todos los que estábamos en el cementerio. Lo dice y lo va a volver a repetir aquí. Yo no sé quién escribe esta frase a mí. Yo, de verdad, el editor va a... Hoy día se va a tener que ir a bailar una cueca con el sobre azul. ¡Bienvenido sin culpa, Pancho del Sur! ¡Bienvenida, preciosa! ¡Querido mío! ¡Lucho, arena! ¿Cómo está, Panchito del Sur? ¡Junior! ¡Junior, ya no ya! ¡Junior, ya no ya! ¡Senior! ¡Lucho, arena, señor! ¡Qué gusto tenerlo acá! A ver, póngame una cueca, maestro. A ver si puedo bailar con estos dos hueones. O si me caigo y me levanto, no sé qué cosa. ¡Déjame! ¿Cómo salió eso? ¡No salió eso! ¡Vamos, vamos! Pongame una cuequita. A ver, no escucho, no escucho. No escucho. Baila un cueco, ¿no? Un caso, señor. ¿Quién es el experto? ¿Una payita, entonces? A ver, soy experto y yo soy nuestra lengua. Eso es lo que... A ver, dale. Primero, yo les voy a pregun... ¿Alguno de ustedes puede decir la palabra esmerílemelo? Esmerílamelo. Esmerílemelo. 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 ¿Quién más puede decir esmerílemelo? Esmerílemelo. Es fácil, esmerílemelo. No, no puede, no puede. Esmerílemelo. Esmerílemelo. ¡Ah! No, es una sola palabra. Y esa palabra me la enseñó un amigo que se llamaba Alirio Liralara. Todos los días salía a la plaza y decía la estatua tatuada esta, está tatuada la estatua. Después llegaba a la casa, me invitaba a almorzar, abría la olla y decía el ajo pica en la col, la col pica en el ajo, ajo caracolicol, caracolicol con ajo. Y así... ¡Ah! No, 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 practicaba la palabra esmerílemelo. ¡Eso esmerílemelo! ¡A ver, Pancho, repúndete con una playa buena! Marius Xuxiña, sus chosas de chaval, yo antes chavón que por ahí pasaba, le dice Marius Xuxiña, sus chosas de chalajera, uno tres es la chosa de Marius Xuxiña. ¡Ah! No he terminado. El chino mandarín, ¿eh? Pero me encantó. El chino mandarín y chino. Véngase para acá, mijito. Ay, ay, ay. Yo quiero hacer una playa para ustedes. A ver. brindo por el campo y por el chancho y recibo en mi programa con mucho amor al lucho y al pancho con esta paya nos vamos a pasar al salón por favor con grandes invitados por supuesto para celebrar este 18 como corresponde quédense con nosotros que vamos y volvemos y seguimos aquí sin culpa, portenos ¿Alguna vez te has sentido cansada? sola, juzgada como mamá a veces no sabes por donde empezar o como realmente disfrutar del maravilloso privilegio de tener a este pequeño ser que amas más que nada en el mundo bueno yo también he atravesado esos mismos desafíos y por eso creamos primerizas para que juntas hagamos de la maternidad nuestra tribu de poder únete a nuestra comunidad podrás participar de nuestros foros intercambiar datos consultar con nuestros expertos disfrutar de nuestros contenidos audiovisuales blog y radio infantil entérate de todos nuestros convenios y eventos especiales talleres y beneficios exclusivos inscribiéndote en primerizas.cl es simple y lo mejor de todo totalmente gratuito descubre todo lo que tenemos para ofrecerte porque cada comienzo es sentirse un poco primerizas síguenos en nuestro instagram primerizas chile y te esperamos en primerizas.cl Viña Rabanal es una combinación perfecta entre experiencia enológica y tradición familiar aquí podrás vivir y disfrutar de una experiencia completa en torno al vino sumérgete en el encanto del valle de Colchagua en esta temporada de primavera llena de vida y color descubre el arte de hacer vino mientras florecen los campos desde el proceso de elaboración hasta la sala de guarda te llevaremos en un viaje único y para coronar esta experiencia te esperamos con una degustación de 5 vinos excepcionales que han sido reconocidos a nivel internacional esta invitación es para ti con tu familia con tu pareja o con amigos celebremos juntos la primavera en Viña Rabanal haz tus reservas en rabanal.cl y únete a esta aventura enológica ¡Gracias! 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 Oye Frank primero quiero decir que el nombre me encantó sin culpa que rico día un programa sin culpa es lo mejor ¡Qué rico que te guste! es muy bonito y además que ahora que vienen 18 con tanto asado los carniceros tienen sin pulpa gracias por estar acá gracias por venir a celebrar ese 18 gracias a ustedes también por estar al otro lado de la pantalla y queremos inmediatamente entrar porque en materia porque quiero saber ¿por qué dijiste esa frase de la pandemia? mira la verdad de las cosas que yo la dije antes de la pandemia claro a razón de antes del estadio social claro porque en esa época todos los entendidos en la materia después de lo que pasó con el terremoto lamentablemente el 27F empezaron a decir que si había un caos social posterior a eso había que tener ropa de abrigo alimentos no perecibles y velas entonces yo empecé a hacerlo en mi casa como política de familia en vez de botar el plástico botar lo que contamina y todo eso la llenábamos de agüita y empecé a juntar agua ¡Harto tiempo! ¡Harto tiempo! digamos hasta el 2012 entonces previo al 2012 como vendía más la cuestión del acabo del mundo y la crisis entonces me llamaron y me fueron a ver a mi casa y el periodista que estaba preparado entonces me dijo oye ¿tú crees que se va a pagar el mundo? yo vi la botella la única portada de un diario que tengo yo en la vida en toda mi trayectoria artística más de 40 años es porque dicen que estoy loco porque soy el primer preper chileno ¿cachai? y resulta que yo nunca dije ese y lo que sí dije fue que había que estar preparado para un caos social porque la gente se iba a volver loca y de repente se cortaba la luz todos compran esas botellitas de agua ¿se las tomó? regó las plantas regó las plantas o sea no esperaron hasta el 2019 el que Luis dijo que el 2012 se acababa el mundo yo no dije no venga todo mi palabra en mi boca pero en la prensa ese día claro Lucho Arena dijo 2012 se sacaba el mundo no me ponga palabras en la boca ¿sabes qué? a Lucho cuando se le acabó el mundo cuando llegó la cuenta del agua ahí se le acabó el mundo cuando llegó la cuenta del agua cuando llegó la cuenta del agua efectivamente el poquito tiempo después hubo una crisis de agua se cortaron 52 comunes Santiago el agua y yo ahí regalé agua que lindo la gente calladita así porque todo nadie quería pasar por loco como yo entonces como yo mi mujer potito estuve un año sin trabajar imagínate si toda la gente decía ¿cómo vamos a contratar a este compadre para que haga reírse y cree que se va a caer el mundo? yo nunca lo dije nunca lo dije sin culpa nunca lo deje está sin culpa y tú lo que pasa es que la gente va viendo lo que quiere ver y va llevándose la información y lo que se divulga y nos como que nos estigmatizan demasiado quizás ustedes tienen mucho en común han trabajado detrás de grandes artistas y eso mucha gente no lo sabe y a mí me gustaría que hoy día la gente se enterara por ejemplo Pancho del Sur guionista del Happening Conjá tuve la suerte de trabajar una temporada junto al llegamos el mismo día con mi querido amigo Lucho Arianna yo ya no estuve más tiempo ahí estuve 12 años pero detrás de detrás de Felipe Cabiloada detrás de un montón un programa de televisión la serie más loca con Liceo Romano que invita a Luchito a trabajar junto a mí que lo hizo espectacular y de verdad eran otros tiempos era otra televisión así como Lucho me llevaba lo llamaba Gonzalo Bertán como equipo y Lucho me llevaba a mí me inventaba con mi hermano cosas que hacíamos entonces siempre nos fuimos dando Lucho, Pancho, Lucho, Pancho creamos una canción juntos Lucho, Pancho ¿Ves para que la escuchen a la frente? ¿Ya? Sí Eso, inmediatamente nos ponemos a cantar miérgale No sé si están a la final juntos Esto está en el mí ¿No está? Sí Ya Parte, parte, parte Y Somos Lucho y Pancho y venimos a cantar y a contar unos chistes que usted va a disfrutar si tiene algún problema se lo haremos olvidar Somos Lucho y Pancho Somos Lucho y Pancho y venimos a cantar Las palmas Para contar unos chistes que usted va a disfrutar Si tiene algún problema se lo haremos olvidar Somos Lucho y Pancho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! Eso sí Ya se lo hicieron por actos años y sin ensayar, sin nada Eran otros tiempos No eran otros tiempos No había redes sociales No había nadie que te criticara Ahora está todo delicado Ahora ¿Y sabes lo que pasa? Que hay modas Hay modas Entonces en esa época hablando por ahí por el año 95, 96 estaba la moda de los humoristas cuenta chistes Entonces tú tenías tenías Álvaro Salas que estaban todos los programas Estaba Dino Gordillo Estaba Bombofica Estaban todos los clásicos Los indolatinos Todos nosotros de la gente nueva Estaba Oscar Ganga Estaba Mauricio Flores Jimmy Martín Pablo Iglesias Clavel Estaban todos Entonces el mercado se hacía mucho muy poco para la cantidad material Entonces ellos empezaron a requerir de libretos Y ahí fue donde yo empecé a trabajar Donde ahí también el Pancho ¿Cómo fue llegar a trabajar con equipos tan magnánimos como estos grandes del humor de Javening Yo tuve la suerte de nacer primero en un seno y en un hogar digamos de humoristas con los caporales mi padre Exactamente Y después de ahí pasé a la universidad del humor que era el Javening Conjá Y dentro de eso también estuve trabajando varios años con la Gloria de Navidad para Estados Unidos Entonces tuve grandes maestros en ese sentido 24-7 con el Javening Conjá nos quedamos en la casa Lucho Arenas Mi sillón del Lucho era mi cama y nos poníamos a trabajar a las 5 de la tarde y aparecíamos hasta las 10 de la mañana mientras Lucho seguía con Panchito Moreno que le mandamos un saludo Sí, Panchito Salud Me iba a costar un rato seguía Panchito con Lucho y así creamos y ese año el Javening se ha ganado todos los premios Y nos enteramos por la tele Ah, cómo Se la daban todos los premios Y de repente vemos la tele y están recibiendo el premio Premio y todo Pero eso de verdad que trabajamos mucho fuimos muy creativos y como dice Lucho Arenas era la universidad del humor Es que era chistoso que llegábamos con un libreto y Pedrero Rani decía Oye, que está muy bueno porque esto lo hicimos en el año 72 ¿Cómo? Pero está muy bueno está renovado O sea, el humor ellos lo hicieron todo espectacular Bueno, yo estuve tanto tiempo al final terminé musicalizando el Javening Fui el brazo derecho de Jorge durante más de 6 años Qué lindo Y así llegamos a Canal 13 también con La Suerte La Hoya que fue otro programa que produjo Jorge y que estaban todos los grandes actores la Javiera Contador Marilu Cuevas Pato Torres O sea, un tremendo elenco Entonces imagínate después yo produje con Jorge y él me tiraba a los leones a dirigir a los actores con Julio Videla con grandes artistas trabajé en Sado Gigante con la Celia Cruz con Chayanne con todo porque vivía con la Gloria de Navidad Entonces imagínate la cantidad Oye, pero no todo es color de rosa también hay experiencias complejas como lo que viviste Lucho del 2014 Rudy Rey Viña del Mar Ah, sí, sí ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos, cuéntale a la gente que nos está viendo Para la gente primero que todo hay que decir algo que es bien especial que yo lo he visto en otros programas tuyos también donde has entrevistado gente que habla de fracaso El fracaso no es malo ¿Eso es un fracaso para ti? No, no necesariamente un fracaso pero la gente lo interpretó así y lamentablemente a las personas les llega de distintas formas pero las personas que entienden un poquito más tienen que entender que el fracaso si no hay un fracaso no puede haber un éxito El fracaso es la previa entonces tú aprendes mucho de lo que te pasa y aprendes a pararte y ahí puedes saber lo que es un éxito pero tienes que haber vivido un fracaso ¿Y cuál fue el éxito después de eso? El éxito yo creo en mi caso por lo menos que yo seguí escribiendo con el tiempo y digamos la verdad es que yo admiro mucho a Rudy porque Rudy ganó de principio a fin ganó el Coliseo Romano yo era su coach y todo eso y después fui su libretista en Viña y lo que pasó fue que estaba la Ana Gabriel antes que él y la Ana Gabriel no cantó un tema que era uno clásico entonces la gente quedó esperando en el comercial que ella volviera y cantara ese tema y en el comercial empezaron a retirar la parrilla de instrumentos y ahí la gente empezó a pifiar y todo eso es lo que pasa que mucha gente no comprende lo que pasa con el tren programático por decirlo así de Viña del Mar y que tiene muchísimo que ver y muchas veces los humoristas son los que más salen por supuesto trasquilados yo creo que la rutina de Rudy Ray que el Luis se ha experimentado y ha estado detrás de varios humoristas en Viña igual que yo yo creo que Rudy Ray se le fue porque la rutina era musical entonces él no podía cortar y tratar de cambiar en el rato yo lo vi ocho veces después del video entonces yo sentí que él no podía cortar un tema musical si lo tratamos de cortar había en bloques había en bloques lo que pasa es que Rudy tenía su rutina Rudy tenía muy desordenada su rutina pero era muy efectiva y muy probada entonces lo que pasa es que lo dijo la Pati Maldonado a los días después en un programa dijo ese día ni Frank Sinatra le gastaba la atención al público oye no escucharon nada no escucharon nada por supuesto no les dieron la oportunidad pero grandes éxitos también viviste en ese escenario el año anterior cierto con los atletas saludo para todos los cabros muy simpático ellos con los atletas de la risa estuve tres veces con los indolatinos tres veces con la gloria de navidad también con el happening entonces sí es bonito y esa especie como de blanqueamiento que dicen los atletas de la risa que tú les permitiste hacer con su humor ¿qué significa? más que nada lo que hicimos fue limpiarlo un poco porque ellos no podían llegar a los eventos y vamos a comenzar con sorpresas porque nos gusta que este programa sea una vertiente de emociones y ahora esta sorpresa es para ti Lucho 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 Arenas ¿cómo estás ahí compadre? mira te habla el pato de los atletas de la risa este video lo estoy grabando para dos personas primero Lucho Arenas padre los caporales qué orgullo de haberlo visto alguna vez en mi vida lo vi junto a su compañero y de tal Pablo tal astilla compadre ahora Lucho Arenas Junior eres muy talentoso eres una persona simpática alegre carismática tienes ángel ya tienes todo para ser una linda persona y realmente Luchito lo eres nos acompañaste en el festival de Viña del Mar yo estaba con una muela acá por si acaso se me olvidaban las cosas con los nervios gracias a Dios salió todo bien por ahí por ahí se les metió el manager de Daddy Yankee no llevamos ni media hora en el escenario y ya está el manager de Daddy Yankee peleando atrás para que bajaran a los humoristas porque se estaban arrasando ellos pero bueno esa es otra historia este video lo estoy grabando para ti porque eres una linda persona y en ese programa maravilloso vas a mostrar lo bella persona que eres talentoso simpático un buen humorista humor musical compadre vayan todas mis buenas energías abrazos mil para ti del pato de los atletas de la risa con mucho cariño Lucho Arenas Junior que lindo que bonito recibir reconocimiento y recibir el cariño de tus colegas después de más de 44 años es bonito hacerlo porque yo partí súper chico entonces también tengo un lugar muy especial para los atletas de la risa porque todavía están vigentes y han sido súper trabajadores durante muchos años tenemos anécdotas entre el pato y yo que son muy divertidas y lo que dice él de Day Yankee también fue víspera de salir al escenario nos querían cortar la mitad de la rutina porque Day Yankee ya quería actuar luego no es que espérate es que guárdamelo para después porque tenemos tantas trastiendas me lo tenéis que contar bien y tenemos muchísimas más sorpresas de Papancho también de estas trastiendas que vivimos en la televisión y que muchas personas desconocen detrás del trabajo de un humorista hay tantas personas y generalmente de cualquier artista así que vamos a una pequeñísima pausa comercial y seguimos aquí conversando ya volvemos de todo y mucho más con Pancho y Lucharen ¿verdes o amarillas? amarillas o naranja naranja o verde la nueva colección Skechers 1 viene cargada de colores frugor tan cargada que le costará tanto a hombres como mujeres decidirse por solo una son todas demasiado cool encuentra tu color favorito en tiendas Skechers y en Skechers.cl amarillas o naranja naranja o verde sábado 16 de septiembre nos vamos inmediatamente a bailar nuestro primer pie de cueca en vivo y en directo desde el estudio de TDMAS ellos son uno de los exponentes más importantes de la cueca moderna desde Limache se vinieron a Santiago son guapos son chilenos y se llaman los cuatro vientos bien salió toma oiga que digan cueca cueca le vamos a dar hay ya va hágale maranita hágale maranita y hágale cosita esa chiquilla esa chiquilla que baila pero miren miren como le hace se le cae la pollera pero miren miren como le hace se le cae la pollera el guaso el guaso que la acompaña pero miren miren como le hace se acerca y se le azujera pero miren miren como le hace esa chiquilla esa chiquilla que baila el guaso que la acompaña allá va allá va baila bonito pero miren miren como le hace allá va allá va escotilladito pero miren miren como le hace el guaso que la acompaña santa santa cuatro discos editados cuéntenme por favor con cual de los vientos puedo hablar con el que quiera acérquese por favor al micrófono hola que tal como están no se escucha mi compañero mis cuatro vientos felicitaciones por esta bella puesta en escena otro fuerte aplauso que lindos los instrumentos que linda la puesta en escena cuéntanos por favor como nace esta agrupación por supuesto somos a los cuatro vientos estamos haciendo cueca chilena música chilena desde el 2014 de ahí partió este proyecto a los cuatro vientos cierto tenemos cuatro discos como tú decías y hoy estamos de estreno tenemos un estreno que salió hace poquito que es una versión de una bailada de Luis Miguel la pasamos al ritmo de cueca es que me tocan me tocan la fibra o sea como nace la idea de hacer esa canción de 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 versionar un éxito tan potente además en nuestro folclore nacional nace en realidad de la cotidianidad de hacer música de amar hacer cueca hacer música en una prueba de sonido estábamos rajeando ahí tiquititacatacata y empezamos miénteme como siempre y dijimos oye esto queda podemos hacerlo así que vamos pero es súper difícil llegar y cambiar la rítmica de una canción no es tan sencillo cantémosla de inmediato yo quería seguir conversando contigo pero lo que me acabas de decir de ahí seguimos conversando imagínense en la voz de los cuatro vientos culpable culpable o no precisamente ahora que tú ya te has ido me han dicho que has estado engañándome porque de pronto tienes tantos enemigos porque tengo que andar disculpándote si ellos están mintiendo por favor defiéndete yo sé que no habrás justicia en la verdad es una pena siempre seguirás doliéndome disculpable o no ¿qué le puedo hacer ya? miénteme como siempre por favor miénteme necesito creerte convénceme miénteme con un beso que parezca de amor necesito quererte culpable o no a los cuatro vientos no tengo ya derecho a reprocharte nada pues nada queda ya de ti de mi de ayer qué pena nuestra historia pudo ser fantástica y ahora dime mi amor ¿quién te va a defender? miénteme como siempre por favor miénteme necesito creerte convénceme miénteme con un beso que parezca de amor por favor necesito quererte culpable o no 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 miénteme 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 como siempre por favor miénteme necesito creerte convénceme miénteme con un beso que parezca de amor necesito quererte culpable o no culpable o no culpable o no culpable o no oye acérquese al micrófono usted que lea yocara conocía fíjese si de donde será el canela ah es mal portado mi no el mejor portado ustedes son la nueva sangre de la cueca chilena te gusta si por supuesto somos puro joven en realidad entre 24 y 31 años comenzamos hace 9 años atrás cuando teníamos 19 años con Israel y claramente lo que hemos hecho es llevar el folclore cierto ir actualizándolo y poniendo obviamente nuestra cosecha nuestro gustito cierto popero que es lo que nosotros hacemos obviamente con el folclore la cueca y esta propuesta nace desde una estrategia o desde una pasión desde como grupo te refieres como grupo como género como toda la propuesta la mayoría de nosotros es de familia obviamente de músicos cierto y este estilo que quisimos hacer nosotros fue porque ya antes cantábamos juegas románticas cierto pero quisimos ponerle ya más el tono folclórico cierto arpa acordeón y ahí fue cuando quisimos como hacer esta fusión y que claramente nos ha dado muy buenos resultados que lindo hay harta nostalgia en nuestra música nacional podemos estar bailándola pero la estamos sufriendo también eso es lo bonito de la música y nos emocionaron con este culpable o no que ya está en todas las plataformas de descarga es uno de los más escuchados y usted ahora me gustaría escucharlo oiga como se vienen los eventos este 18 mi compadre que su sonrisa oiga que encanta cuénteme saludos a mi casa está feliz de haber estrenado aquí saludos para el norte de chile copiapop al sur por supuesto y agradecido también de toda la gente que ha dejado su like ha puesto su reproducción ahí en ese gran y hermoso videoclip un gran trabajo que hemos hecho junto a Leito García junto a Melitón Vera por supuesto a Daniel Santana estamos dejando la patada sin premeditarlo esto salió así espontáneo y así espontáneamente la gente también lo ha recibido lo abrazó y estamos dejando un sello propio hoy en día con esta nueva versión de una cueca canción que está dejando estragos en todas las redes sociales eso que bueno que nombraste a tu equipo que bueno que nombraste a tus management saludamos por supuesto están acá con nosotros Melitón un beso siempre es un agrado verte y saber que están siempre acompañados de músicos de gran calidad nacionales maravillosos y sin culpa le damos la oportunidad tenemos un regalo para ti me tiene un regalo para que puedas disfrutar de música chilena música de raíz estas fiestas padres un pañuelo para que bailes pero esto es lo que yo necesitaba que maravilla y me prestas su gorrito su sombrerito digo para irnos a comerciales los mandamos a comerciales ahí sí con estos guapetones ayayay vamos y volvemos esto es sin culpa compañero ¿han oído la expresión feeling blue? bueno significa sentirse triste pero como acá en el programa somos tira para arriba queremos cambiarle el significado a esta expresión con este blue de ópera sparkling ahora sentirse blue es sentirse feliz alegre y con ganas de pasarlo bien recuerda que ahora sentirse blue es sentirse ópera blue con ópera sparkling encuéntralo en todos los supermercados y botillerías del país y atención porque si nos nombras con el código que aparece en pantalla sin culpa ópera obtendrás un 10% de descuento en cualquiera de las variedades de óperas parking comprando en tost.cl la mejor y más rápida tienda online sin culpa ópera vengase para acá por favor compañero Pancho para que brindemos por usted en este 18 agradeciendo su presencia muchas gracias ¿de qué se trata esto? Dios mío pero primero hagamos el salud 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 no me deje con la boquita estirada salud salud con este ópera sparkling blue espectacular oye yo me quedé enganchada de esa primera frase de tu confesión ¿la dónde? la dije por ahí dijiste algo relacionado al purgatorio relacionado a este revivir a los del cementerio de los muertos fue una ironía que yo siempre hago humor con ironía fue una ironía porque la gente cree que cuando un artista por ejemplo Pollo Fuente no está en la tele piensa que Pollo Fuente no existe y Pollo Fuente recorre todo Chile actuando cantando entonces la gente cree que la tele lo dice todo y no es así uno ya hizo la carrera en televisión 40 años de tradición imagínate 40 años de estar millones de programas estar en la época más dorada de la televisión chilena y compartir muchos escenarios recorrer todo Chile tengo más de 1500 premios reconocimientos de todos los festivales Viña del Mar Olmué la Patagonia o sea la última vez que fui hace 3 años a la Patagonia me traje todos los premios que es el Yandú el Ovejero Salud a Punta Lena entonces y lo dije irónicamente un poco eso en el fondo los artistas nunca mueren siempre están vigentes haciendo una u otra cosa absolutamente el 97 triunfaste en Viña del Mar el 97 es que yo estuve 5 veces en Olmué 5 imagínate y de ahí me llevaron al festival de Viña fue un año complicado fue un año que tenía que ir bien a mitad show pero un problema que tuvieron en Mega no lo llevaron y ese año fue de Jorge Perio fue mío fue una experiencia bonita me hubiese gustado estar más asesorado siendo que necesita uno tiene que armar un equipo entonces fue como salir de Olmué para salir al tiro al festival de Viña pero es que eran otros tiempos igual yo creo que hoy día eran otros tiempos menos hoy día uno entiende el humor como un equipo yo creo que en ese tiempo no se concebía tanto ahora es equipo o sea tú fuiste prácticamente solo yo fui un festival armado sí fui con la familia fui un festival armado pasé bien disfruté después de Viña hice una gira por todo Chile lo pasé muy bien así que pero eran otros tiempos eran tiempos sin redes sociales absolutamente es el escenario que catapulta o que tira parrilla sí pero fíjate que hay una tremenda diferencia en el hoy y en el de ayer a ver cuál es la diferencia la diferencia es que nosotros nos hicimos conocidos sin redes sociales ahora es muy fácil hacerse conocido con redes sociales cualquiera que haga un tiktok maravilloso y haga una cosa un contenido muy bueno le va a ir muy bien va a tener muchas vistas antes no era muy difícil o sea radio y televisión no había nada más hacerse masivo sí era muy difícil generar una tendencia era realmente un fenómeno mi sobrino en tiktok se llama gordito comunica oye un millón 500 de seguidores ha recorrido todo aprovechemos gordito comunica está en méxico ahora en cancún trabajando imagínate lo llaman de todos lados eso es la fama de obra y tenemos ejemplos similares como diego urrupia cierto que de tiktok se subió al escenario con aviso de una semana antes que que sientes que te parece ese ese episodio que te parece la nueva generación de humor Diego Urrutia no perdía nada ganaba no tenía nada que perder no tenía nada que perder Diego Urrutia de verdad yo lo he visto últimamente he visto a través de youtube talentoso muy simpático tiene una cosa muy agradable que le gusta a la juventud es tiktokero le va bien no oís bien ganado tenía un público maravilloso que lo acompañó y con un humor fácil viviano ¿y hoy día se puede cruzar las generaciones o sea el humor que tú haces hoy día es que sí porque yo hago por ejemplo digo Urrutia no puede ir a una fiesta costumbrista no lo van a entender en cambio yo hago todas las fiestas costumbristas de todo Chile y la gente sabe a quién va a ver son públicos diferentes yo no me meto en bares no me gusta me han llamado muchas veces no voy porque yo soy de público gigante ahora tengo que ir imagínate de 20.000 30.000 personas mi espectáculo y hago hartas empresas y muchas empresas y me va bien son 40 años de tradición entonces cada uno tiene su nicho y su espacio para llegar ¿cómo llegaste a elegir este camino? de toda la vida yo creo de mi infancia mi padre fue director artístico de un conjunto folclórico así que en mi casa había guitarra había acordeón había arpa había de todo así que yo creo que siempre mi abuelo de mí era medio payador también mi abuelo por parte de mi mamá así que ¿y cómo preparas a tu hija a vivir este mundo distinto? mi hija maravillosa yo me separé hace 8 años atrás y ella se quedó conmigo optó a quedarse con el papá así que francesquita hace 4 meses se me fue está viviendo en Budapest la pancica está viviendo en Hungría muy bien ahora está en Italia hoy día ella trabaja en nómade digital ¿es artista como tú? sí entre todas esas cosas la panchita es maravillosa así que le está yendo muy bien y ahora a fin de año si Dios quiere voy a estar con ella la he hecho mucho temero porque yo era toda mi vida con ella pero tremenda hija apañadora y tú no te quedas ahí atrás en los medios digitales porque eres tiktoker fíjate que primero hice Facebook y hice hacía un ley se llama cualquiera cuida antes de un ley con un éxito rotundo con auspiciador y todo y después un amigo Pablo Peña que es famoso tiktokero me dijo hace tiktok y ahí sí vamos llegando a los 30.000 seguidores y con la sintonía tremenda y eres coleccionista de chanchos no sé por qué cuéntame por favor ese de dónde viene ese fanatismo tengo más de mil tengo una caja de chanchos yo tengo una colección no está a la vista está en un pasillo y tengo ahí abrazo 600 chanchos y cada vez que llego con un chanchonado se los presento atención fui al video y encontré este chanchito se los presento todo y lo dejo ahí y cada un mes elijo un presidente de los chanchos entonces ahora el que eligió ahora tiene la pura caga porque no me digas apuntémoslo con el lado ayer ayer hicieron una protesta a los chanchos tenía un chanchito que lo ayudaba lo tuvo que sacar porque así que tiene la caga el chancho pero hoy vamos asumiendo toda la semana todo cada un mes un chanchito de los presidentes y el chancho es joven chancho jovencito del sur los trajes del sur así que ahí están los chanchos mira bueno esos son los que están en el lí los chanchitos tengo por estos son VIP esos son chanchos VIP esos no se juntan con los otros son del pueblo estará no bueno pero siempre lo mismo pasa con las generaciones chanchitos de 500 a chanchitos de 250 lucas y qué pasa salgamos de la metáfora de los chanchitos y vámonos a los humoristas qué pasa con las generaciones de humoristas los nuevos que critican a la generación de ustedes yo creo que hay espacio para todos cómo viene ese traspaso generacional yo tuve ahora fui como muy nombrado hace poquito con un conflicto de este joven Julio Sliming Luis Sliming y son muy cuéntale a la gente el conflicto es muy grosero o sea la actitud de ellos es muy grosera para referirse a alguien ahora se agarró quedó con Jorge Castelo yo hablé con él yo hablé con él le dije con él yo sacó algo que decía que yo le decía a Bulling yo era repesado pero nunca le decía ni me acordaba hasta que él me mandó una foto que trabajó ahí pero eso es real eso ocurrió no yo jamás ni si ocurrió nada yo era pesado pero nunca le decía Bulling pesado porque la gente era la última me agradecía mucha gente pero yo no de verdad que yo no me acordaba después cuando me mandó una foto dije bueno estaba ahí se arantaba con la credencial andábamos todos pero él ayudaba a educar oe pero la forma de expresarse muy violenta el otro día vi que criticaron a Coco Legrán todos jóvenes o sea criticaron a Coco Legrán yo no tendría las patas para criticarlo aunque esté mal o bueno Alejandro González Coco Legrán me ha llevado a todo su evento inauguración de que él construye casa y todo un cuento y me tiene como su cábala maravillosa me ha recalado su libro 70-70 y autografía maravilloso entonces yo digo bueno es la juventud de ahora la gente cristal claro y tiene un arsenal de jóvenes que lo siguen y le creen pero ¿pudiste aclarar esto con él? bueno yo lo hablé con él y ya por lo menos no ha dicho nada más en su programa pero después hay gente como que se cuelga en otro como para llamar la atención y todo el cuento pero me da lo mismo porque de fondo yo tengo harta pega harto trabajo y el público lo agradece y muchos jóvenes me abrazan sacan fotos pero cerremos ese capítulo de alguna manera no si está cerrado para mí está cerrado se habló se conversó y se cerró si está cerrado yo lo hablé ya tú lo llamaste hablamos por whatsapp ya tengo la relación por whatsapp y ya se cerró y después sacaron otros que yo dije hace 10 años atrás que el programa estaba arreglado entonces se juntan las cosas entonces para la gente dice uy el pancho se llama ¿tú harías un programa como el purgatorio? no no porque el humor de ellos se llama Roads que salió en México donde se entra un humorista y 10 lo hacen pebre eso está famoso ahora en México en Estados Unidos se hacía Roads no sé cómo se llama viene el nombre y eso es lo que están haciendo pero si te pagan 10 millones de pesos o 7 ¿tú crees que eso le pagan a los humoristas? no, no a los que a los invitados Roads es como como tostar así como como quemar por decir así eso es lo que está de moda pero se presta después que no alega es un humor muy ácido muy negro pero si el que lo acepta afirmó hay que aceptarlo no soy partidario de eso ¿tú elegirías no hacerlo? es que hay otras formas es fácil hacer ese tipo de humor por ejemplo pescar al flaco echarle talla por lo que le pasó echar a este uno sabe por qué línea se va nosotros hacíamos otro tipo de humor con Lucho León nosotros nos juntamos a escribir chistes las 5 de la tarde en una mesa y empezamos ya Lucho te ha dado una idea ya más flaco que ella empezaba más flaco más gordo que ella y empezamos a hacer otro tipo de humor pero este humor ahora hay un cierto tipo que le gusta a otra gente no le gusta ¿se podría hacer tumor hoy día en Viña? no me gusta Viña yo fui a Viña ya Olmue ¿se podría hacer tumor hoy día en Olmue? sí, pues si a mí me va bien en todos lados si la gente disfruta el espectáculo en efectividad del Guaso ya deberían cambiar el nombre porque ya no es del Guaso ya prácticamente no puede de todos los chilenos prácticamente ya no hay debería estar Clavel Lalo Vil Cerré Nostrosa El Montequilino Pancho del Sur somos traiciones vengase Lucho Arenas para acá únase a nosotros para que tráigase su copa amigo mío gracias Pancho gracias por tu honestidad siempre siempre te has caracterizado por ser un hombre que dice las cosas de corazón del pecho y además siempre nos ha hecho reír y ese es un rol maravilloso vuelve los sicón con todos los sicón ¿quién vuelve los sicón? sí pues ya lo he grabado me llamaron de una un amigo no un amigo conoció una persona tengo una empresa ¿ya? sí en milimayorista y grabé comerciales con él no lo quería hacer me pagó muy bien lo hicimos después grabé un video lo subió a tiktok si hay mil personas así ¡guau! ah pero entonces que bueno los sicón vuelve con su fundación lo tuyo es mío la fundación de los sicón así que vamos a hacer vamos a hacer varios tiktok con los sicón así que y también quiero aprovechar Daniel Muñoz que no es el actor Daniel Muñoz de Quillota es para Palma que también me dio una mano gracias Daniel Muñoz abrazo un saludo por las personas que nos dan la mano y un saludo por el nuevo look usted ¿qué nos tiene preparado? lo que pasa es que dada la circunstancia de un mundo artístico no me diga nada no me diga nada y lo mejor creativo humorístico de mi papá fantástico y eso es lo que vamos a ver el próximo bloque el próximo bloque es una sorpresa con Disco Zagüe un aperitivo musical un saludo por Pancho del Sur por Mucharena por Disco Zagüe y el hocicón se viene se viene vamos y volvemos Dorémi es un nuevo concepto de retail una gran tienda donde puedes encontrar ropa y accesorios para toda la familia con diversos estilos y tallas además secciones de hogar de electrodomésticos decoración baño cocina de todo y donde nos encuentras en Mall Plaza Norte Mall Arauco Maipú Boulevard La Reina y nuestra nueva tienda en Manquehue Sur que está espectacular todo para tus fiestas patrias y todas tus festividades con nosotros accesorios decoración parrillas de todo para cualquiera de tus celebraciones Dorémi una tienda para toda la familia y todas la ayuda para el albergue y todas y todas los distick desires Let's chance, let's chance, we're always tonight I need you, I need you, by me, beside me, to guide me To hold me, to scold me, cause when I'm dead I'm so, so vain Everybody, say Let's dance, 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 let's dance tonight Last dance, last dance for love This is my last dance for romance tonight I need you by me to guide me, to guide me To hold me, to scold me Cause when I'm dead, I'm so, so bad So let's dance, let's dance, let's dance Let's dance, let's dance, let's dance Let's dance, let's dance, let's dance Tonight Let's dance A ver las palmas, vamos con las palmas Eso es, Disco Sour Un aperitivo musical Disco Sour, Disco Sour Disco Sour Oye, sí, para las contrataciones Eso ¿Cómo viene ahora? Viene con todo ahora, Disco Sour Dance Este es el Instagram Arroba Disco Sour Dance Disco Sour, dice I can be sure There's one, one for me Well, 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 well One that I ask Because you dance with me Dance with me Dance with me Oh Eso es, vamos ahí, mira This is my last dance Romance tonight Oh, I need you By me To guide me To guide me To hold me And scorn me Cause when I'm dead I'm so, so bad Let's dance Let's dance This is nice Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance To… To now Now Okay ¡Vamos con la paz! ¡Discos! ¡A esto estás dedicado ahora también! ¡Estábamos cantando ya hace varios años con Disco Sauer, un aperitivo musical! ¡Oh, oh! ¡I need you by me to guide me beside me! ¡To hold me! ¡To scold me! ¡Cos, man, I'm there! ¡I'm so, so bad! ¡Oh! ¡Como, baby! ¡Let's dance! ¡Como, baby! ¡Let's dance! ¡Como, baby! ¡Let's dance tonight! ¡Oh! 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 ¡Que lo pasamos bien! ¡Qué rico! ¡Un privilegio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias por compartir conmigo Disco Sauer, que es una pasión maravillosa! ¡Este privilegio! ¡Oye! ¡La música bonita! ¡La música linda! ¡Gracias a la vida por permitirnos estos espacios! ¡Exacto! ¡Espacios para la música! ¡Ay! ¡Son espacios donde la gente grande que vivió esta época y a la que le gusta mucho, no tiene donde bailar! Entonces, esto es evocar toda época, buscar pareja. Hay muchos matrimonios que se casaron y pololearon en esta época, así que este 30 de septiembre estaré en el Club Providencia, invitando a toda la gente con Disco Sauer. ¡Qué bueno! ¡Vamos a unirnos inmediatamente a Pancho del Sur para que sigamos conversando de Disco Sauer, este proyecto musical que te une, cierto, a la música Anglo. Bueno, además del humor, también te vimos haciendo este doble en The Covers de Stevie Wonder. Así que tienes un talento inconmensurable. Gracias por permitirme este privilegio, este gustito que nos dimos de conocernos y hoy día haber cantado juntos. Oye, sería maravilloso que de repente pudiéramos grabar algún temita. ¡Pero feliz! ¡Sería maravilloso! ¡Feliz! 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 ¿Promesa? ¡Promesa! ¡Pero a mí no me gusta la gente que miente! ¡No, no, no! ¡Para nada! Y que algo nos tenemos que comprometer nosotros que a Pancho no le gusta la gente. ¡Un asadito con JP en la casa! ¡Un asadito con JP en la casa! ¡Listo! ¡Me encantó! ¡Es el ambiente que sigue en esta edición! ¡Vamos todos sí! ¡No, no, no! ¡Yo amenizo el asado! ¡No se metan el asado con JP! ¡Y ahí creamos la canción! ¡OOO! Después de comerciales les decimos en qué quedamos al final. ¡Pero vamos y volvemos! Y si nos vamos al Caribe, oye Punta Caribe Resorts Tiene un gran sorteo para ti y tu familia Cáchate, gánate un viaje a Nickelodeon Resorts Punta Cana para cuatro personas con todo incluido Vuelos, traslados y estadía Por siete noches en Nickelodeon Resorts Por favor, no te pierdas este gran sorteo Escanea tu código QR inmediatamente El que aparece en pantalla y adquiere tus tickets Mientras más tickets compres, más oportunidades tienes de ganar Sigue también a Punta Resorts Punta Caribe Resorts en sus redes sociales Revisa sus bases y sigue de cerca este gran, gran, gran Increíble sorteo, ay, ay, ay Punta Caribe Resorts El Imperio Inca llegó a Santiago con toda su cultura culinaria Ven a conocer el mejor restaurante peruano de Santiago Inca Mapu En Calera de Tango Paradero 12 Parcela A Haz tus reservas en el número que aparece en pantalla Y ven a conocer el mejor restaurante peruano de Santiago Inca Mapu Mmm, rico, rico ¡Hemos bebido rico! Hemos tomado traguito exquisito Hemos cantado Hemos tenido conversaciones honestas Hemos cantado Nos hemos reído Estuvimos con Los Cuatro Vientos esta agrupación nacional de Cueca Moderna, ha sido un capitulazo, un capitulón no suena bien de ninguna de las dos maneras lo voy a decir de nuevo ha sido un super capitulo de 18 con dos grandes exponentes del humor y yo quiero que terminemos jugando a ver, ¿quién se tira un chistecito? ¿una payita? ¿una competencia? ¿pero te cuéntate una tallita? ¿algún chistecito? oiga que estamos en la onda de Sechera y sin culpa más encima yo siempre he mirado mucho al personaje campesino que es nuestro huaso chileno que celebra para el 18 y lamentablemente debería celebrar todo el año pero esta es una anécdota que es de doble sentido pero es con la picardía y la sanidad que tiene el huaso chileno del campo y un día llega así, el huaso estaba bien lo mejor y llega la huasita bien así, como bien pituca y le dice, ¡oye Jacinto! cuando hablan meten mapulla que en tu rumbo y a cenica y le dice, ¡oye Jacinto! el otro día compraste preservativo y yo igual que embarazada entonces le dice, ¡bueno Jaciripo! si me quedo grande le corté la punta con lo cagón ¡no! yo le digo que es salo, él es salo él es salo yo le tengo una paella ya yo le tengo otra paella ya a ver en lo verde del jardín te observo con disimulo y cual picarón colibrí te quiero besar el... ¡no! ¡el cuello! ¡el cuello! el hombre que se separa deja a su mujer sola y de lo único que está seguro es que no le van a hinchar las venas ¡oh! brindo porque soy chileno no me falta el valor para brindar el licor sea malo sea bueno brindo en este terreno con esta copa en la mano y me tomaré vallas de esta hasta mañana temprano ¡eh! ayer pasé por tu casa a ver me tiraste una caña de bambú yo me hice una flauta tú, 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 tú ¡ah! ayer pasé por tu casa y me tiraste un tarro de neoprén no me pegó ¡ah! ayer pasé por tu casa me tiraste un lápiz en pasta no lo vique ¡ya! pero ese es más antiguo que yo ¡no me digáis que tú creaste ese chiste! ¡ya! mucho los trabalenguas te pasaste eres un genio yo soy el creador de los trabalenguas con mi papá porque yo sigo la herencia festiva de los caporales y ellos cantaban una canción que decía así a ver si me acompañan con las palmitas es bien fácil los que pudieron decir la palabra esmeril y melón ¡esmeril y melón! ¡ah! y yo salí a la televisión más o menos cuando salí todo el mundo me puso el rey de los trabalenguas porque decía más o menos así ¡el rey soy yo señor! ¡no señor! yo era el rey decía R con R cigarro no me llega no me llega R con R barril rápido corren los carros repito con fierro de ferrocarril Don Roberto del Río regaba la rosa rosada del rancho real sin riqueza ni ropa de raya ni rollo de rita que rara la res Doña Rita arrojaba la rata de rojo con raya rumbo paparrón ¡ay qué risa que rara la rita que rata la rana regreso a cantar! R con R cigarro R con R barril rápido corren los carros repito con fierro de ferrocarril ¡jajaja! ¡vamos! ¡grande lucho! ¡ay se lo conoce! ¡tij juanda con damas juanda que a mí la juanda me convidó ¡tij juanda que no estás tanto porque la juanda se enojó! ¡tij juanda me decía poesía como hacía por lobo siempre porque yo no conocía y yo en mi cama le cantaba que aburría todo el día que se me abordaba ¡ay! ¡vamos lucho! ¡estoy enamorado de pola que pena que pola no le pone pino si la pola me pilla esta panada punta de palo me pone en el polo me pesca del pelo me pone en apuro ¡estoy enamorado de pola que pena que pola no le pone pino! ¡estoy enamorado de pola que pena que pola no le pone pino! ¡ay! ¡ay! ¡tij juanda con damas juanda que a mí la juanda me convidó ¡tij juanda que no es tan tarde porque la juanda se enojó! ¡tij juanda me decía poesía como hacía por lobo siempre porque yo no conocía y yo en mi cama le cantaba que aburría todo el día que se me abordaba ¡mary chucheña su choza te echaba! ¡y un techador que por allí pasaba! ¡le dice mary chucheña te echas tu choza o te echas la quena pero no te echas la choza de toma concha ¡ay! ¡no va a ganar! ¡oye! ¡esta es sorpresa para ti Lucho! ¡dice! ¡porque te la merece! ¡ay! ¿cómo todavía no? ¡no! ¡la que gana! ¡con esto lo gano! ¡con esto lo mando! ¡no lo tengo la mejor! ¡ha llegado hasta Santiago procedente de Hong Kong! ¡Don Cirilo Murruchuca! ¡primo hermano de Pepe Garrucha! ¡Machuca la yuca! ¡ministro mi obre! ¡mi potenciario de las aduanas gubernativas de los imperios extraordinarios de Cantón! ¡este pobre chino es un músico infernal! ¡y toca la mar de instrumentos de cuerdas de adictos todos sin igual! ¡y toco con la mano izquierda la guitarra y el cajón! ¡y con la mano derecha ocarina y maricón! ¡fialito! ¡ajajajaja! ¡se está poniendo cada vez peor esto! ¡yo veo a la distancia una parrera flaca y fea que le dicen sustancia ¡corre que te pillo y ponlo mente ponla cera ponla pala y ponla tierra ¡corre que te pillo y te pasa un desconcheto! ¡ya! ¡muchas gracias! ¡fuerte el aplauso! ¡hemos disfrutado con usted y necesitamos sorprenderlo una última vez! ¡a ver! ¡por favor mire hacia esa cámara! ¡esto es para ustedes! ¡ajaja! ¡qué bien! ¡que los camaraderos conocían a Luis Padre! ¡que los camaraderos! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡señores, señores! Canción en serio ¡eh! ¡denle, denle, denle, denle! ¡jejeje! ¡por esta canción ¡ya vamos a cantar! ¡se anunció una canción deje la chacota a un lado! ¡lo que se enoja! ¡póngase serio! ¡te regalo la muñeca de mis manos pa' que juego la niña de tus ojos te daré mi cerebro bueno y sano mi cabeza con mis cachetes rojos mis rodillas serán la promesa eterna de quererte hasta con el peroné abrigarte con la tibia de mis piernas perfumarte con la planta de los pies ¡jajajaja! hoy hemos terminado ese programa solo entregarte este lindo regalo este recuerdo de una leyenda del humor chileno muchas gracias que tú has continuado que tú has honrado estuve 11 años de caporal yo cuando se fue el caporal chico al cielo yo seguí con mi papá estuve recorriendo el mundo con él durante 12 años así que fue mi amigo mi compañero de trabajo y mi padre y mi madre fuimos con Lucho a verlo cuando estaba ya hospitalizado y aprendí oye el papá Lucho contaba una historia que podíamos estar horas escuchando su historia de viaje tuve la suerte de conocerlo compartir con él tremendo tremendo creador tremendo creador no sé si Lucho tiene todos los libros de él pero tremendo creador tengo muchas cosas quiero agradecerles por el cariño que me han inspirado el talento que demuestran son perpetuos y serán perpetuos porque son parte de nuestra cultura el humor musical va a trascender siempre espero que hayan disfrutado de este momento se van a llevar zapatillas se van a llevar vino rabanal se van a llevar productos de limpieza excel se van a llevar espumante ópera y se van a llevar este abrazo mío apretado y el cariño del público y disfruten estas fiestas espero que todos ustedes disfruten en la casa feliz 18 se van a manejar no tomen y si van a tomar no manejen se les puede dar vuelta el vaso y regresemos después de este 18 a seguir celebrando la vida y los felicito porque programas como este no hay así que que sigan gracias vamos a cantarte de nuevo con un disco sábado muchas ganas se viene una canción esta canción es para mí hoy esta canción es para mí